¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Como ya sabéis, acaba de iniciarse un nuevo evento, Guerreros Planeta Salada. Lo tenemos... perdón, Sadala. Tenemos el evento desde el día 5 del 11 hasta el 11 del 11, hasta el jueves, que sale justamente, Grand Theft Auto, la trilogía. Y vengo a deciros qué os pueden dar en este evento. Así que dale al botón de like, activa la campanita, suscríbete si no estás suscrito para cualquier vídeo o directo de estos eventos de Dragon Ball Xenoverse 2. Y mi nombre es Marc, bienvenidos al canal. Bienvenidos, como siempre, a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien, gente, este evento no es nada del otro mundo. Es un evento realmente... bueno, pero que nos va a servir para poder conseguir, pues bueno, pues esas llaves de personalización de personajes, esos diseños nuevos para nuestro personaje y esas mascotas CC. Lógicamente, lógica, lógicamente, ¿vale? Este evento trata de Caulifla. ¿Qué es lo que nos dan por hacer puntuaciones? Pues si conseguís 100.000 de puntuación, con 50.000 ya estaría, os van a dar la ropa de Trunks Z. No es ninguna ropa especial, ni ninguna ropa de las que ha salido, ni nada por el estilo, por lo que yo he podido comprobar, por lo que yo he podido comprobar. Este evento está en... Conton City, para la gente que tenga el Xenoverse 2 y tenga el Dragon Ball Xenoverse, digásemos, comprado. Y para los que tienen el Xenoverse Little, hay otro evento que no sé si es el mismo, no sé si se comparte. Vamos a verlo, porque si se comparte, realmente sería espectacular. Estoy muy contento de estar con vosotros en Dragon Ball Xenoverse 2, porque estoy aprendiendo otra vez muchísimas cosas, y estoy viendo muchísimas cosas que realmente son increíbles. Mirad a Fu. Este detalle no os habíais fijado, ¿eh? Mirad a Fu con los cristales. Está mareando. Al final le voy a dar un puñetazo a Fu. Perdón, perdón. No hay evento de Xenoverse 2 Little. Lo que hay es votación. Lo que hay es votación. Perdón, perdón, perdón. Se me ha ido. Pues bueno, ya sabéis, tenéis el evento de Caulifla. Podéis conseguir con 50.000 de puntuación la ropa de Trunks, que realmente puede ser increíble. Hago este vídeo para avisar a la gente. Y podéis ganar llaves de personalización y diseños. Nosotros haremos el evento antes del día 11. Estaremos en directo. Estaremos jugando el evento con todos ustedes. Así que activad la campanita, porque puede ser que, bueno, que venga y... Hagamos un evento juntos y disfrutemos de Dragon Ball Xenoverse 2, como vengo disfrutando desde hace muchísimo tiempo. Muchísimas gracias, gente, por estar aquí. El vídeo es cortito, pero si lo apoyáis con un like, realmente sería increíble. Seguidme en redes sociales. Y bueno, chicos, está siendo espectacular este Dragon Ball Xenoverse 2, este del F13. Me está encantando. Creo que es uno de los mejores. Me gusta mucho el de Goku Ultra en Sinto dominado, pero este, sin duda, es uno de los mejores y más completos. Entiendo que hayan tardado tanto ahora, pero realmente es espectacular. Gracias por estar ahí y nos vemos, gente, en un nuevo vídeo, como siempre, aquí en el canal. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!